Un tema que nos va a llevar meses a analizar de aquí por lo menos a la Copa del Mundo. ¿Dónde está la raíz del problema y qué se puede hacer? Chelis y Mauricio y May están en SportsCenter. Me da mucho gusto saludarlos. A ver, Chelis, vamos a individualizar un poco las cosas por equipos. Porque una le toca a Luis Pérez, otra le toca a Mónica Vergara, los otros fracasos le tocan al Tata Martino. ¿Tú crees que son los técnicos correctos o que desde la comisión no se están tomando buenas decisiones para los entrenadores? Buenas tardes. La cabeza está mal. Yo no digo que el señor no tenga idea. ¿El señor Torrado? No, el señor John de Luisa. Cuando algo está mal, es la cabeza. Al cambio de timón, él no supo ejercer o no ha sabido ejercer el poder que tenía. Y entonces, en base a lo que él heredaba en otros puestos de abajo, deja todo, no arma ningún plan y simplemente todo sigue con lo que ya estaba, no con el poder que él podía ejercer. Y entonces, el señor Arreola, en otros puestos públicos, no sé cómo lo hizo, en el fútbol no tiene conocimientos. El señor Torrado, hereda de Cantú y hereda de Denis de Clos, mal también, porque era el tercero. No ejerce. El entrenador, con amiguismos del señor Torrado, tampoco ejerce lo que se venía haciendo. ¿Luis Pérez? Sí, no ejerce lo de Chima Ruiz. En las mujeres, que soy menos conocedor, esto del proceso, simplemente veo los partidos de los lunes de la Liga Femenil, porque los veo todos y es totalmente diferente a lo que jugaron en esta eliminatoria. La cabeza, la cabeza. Y es un señor que le sabe al fútbol, lo que pasa que no ejerció el poder cuando llegó. Ahora, Mau, ¿cuál es el trabajo real, el día a día de Gerardo Torrado? ¿El que hace en selecciones nacionales? ¿Cuál es su trabajo real? Es el director deportivo de selecciones nacionales, Toño Chelis. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Él es el encargado de lo deportivo a nivel directivo. Abajo de Gerardo Torrado están Nacho Hierro y Javier Mier, que también se encargan de lo deportivo, en selecciones juveniles, Javier Mier y Nacho Hierro como la mano derecha de Gerardo Torrado. A ver, yo creo que la incertidumbre que hay en selección mayor, el fracaso de la sub-20, concentrándonos en lo que son las selecciones varoniles, van más allá de los responsables que están hoy en día al frente, desde mi punto de vista. Yo creo que son decisiones que se han tomado a lo largo de los últimos años en el fútbol mexicano, que han perjudicado el nivel. Los dueños, los presidentes, el que hoy no haya ascenso y descenso. Claro, claro. El que el nivel de la liga cada vez esté peor, porque esa es la realidad. Los últimos dos torneos tuvimos un nivel de liga bastante, pero bastante bajo. El paso fue triste de no ser por los finalistas. El que ya pasemos veranos sin que un futbolista mexicano vaya a Europa. Cada vez menos. Cada vez menos del 2006 al 2012. Se iba uno, se iban dos por verano. ¿Ahora el flujo es al revés? Ahora nadie. Ahora es al revés. Ahora vienen. Entonces, le vamos sumando y sumando el que no haya proyectos sólidos en la primera división del fútbol mexicano, el que no haya claridad, transparencia. Todo eso termina por repercutir en selecciones nacionales. Hoy es muy fácil etiquetar a John De Luisa, o a Gerardo Torrado, o a Gerardo Martino, o a Luis Pérez, o a los futbolistas. Pero en realidad son muchos factores que se combinan, que terminan influyendo en los resultados. ¿Esto se acaba cuándo? Cuando los dueños digan, saben que aquí está mi dinero y ya me cansé. ¿Cuándo se acaba esto? No, porque los dueños, cada quien, como no son socios, esa es una realidad, cada quien ve por su comarca, por su región, nunca va a haber una sociedad. Mientras ellos estén cómodos en su región, no va a haber esto. El encargado, el jefe de producción, el líder del proyecto futbolero, se llama John De Luisa, y no está ejerciendo. Y entonces de ahí desencadena toda la problemática que quieras. Es una persona capacitada, pero ese trabajo John De Luisa. Pero totalmente es capacitada. Pero no lo están dejando ejercer, o no ha querido ejercer. Entonces sí son los dueños. Arriba de él. Si no lo dejan ejercer, entonces... Si no lo dejan ejercer, ¿pero cuánto tiempo venimos con estos problemas? Mucho, toda la vida. Pero un día se tiene que acabar. Pero John De Luisa no tiene toda la vida. No. Entonces no es el... A ver, el que hoy se da la cabeza no es el principal responsable. Yo acabo de escuchar, se hizo viral hace 10 días, hace una semana, una pieza en internet de Ricardo Salinas, que es un hombre de mucho dinero en México y de mucho dinero en el fútbol mexicano, con equipos de traición de toda la vida. Decía Ricardo Salinas, y él lo decía, no son mis palabras. No me deja. No es negocio. No me deja. Lo está diciendo el dueño de Televisión Azteca que tiene tantos intereses en el fútbol. Y si Rayados gasta lo que gasta, y si Tigres gasta lo que gasta, es porque FEMSA y porque Cemex quieren quedar bien con sus consumidores en Monterrey. Entonces, si ni siquiera es negocio, ¿por qué no hacen las cosas bien? Porque yo puedo entender que hagan las cosas mal en detrimento del fútbol, en pro del negocio, pero si ni siquiera es negocio, Mau, yo ya no entiendo qué sentido tiene lo que están haciendo los dueños. Es que me parece que cuando se habla de fútbol, creemos que estamos alejados a lo que vive un país y no vemos nuestra realidad. Pero son empresas muy exitosas en México. Todas estas son empresas exitosas. O sea, Ricardo Salinas sabe llevar negocios. Vigas Carga, tú lo conoces personalmente, sabe llevar negocios. Sí, y me parece que sus negocios los llevan muy bien. Sus negocios. Pero estos son parte de su negocio. Pero ni de uno ni del otro es su negocio principal. Ok. Y mientras eso siga pasando en el fútbol mexicano, pues yo también voy a entender al dueño. Yo le voy a poner toda mi atención a este negocio que me deja 10 pesos, le voy a poner más atención al negocio que me deja 10 pesos que al negocio que me deja 2. Eso es normal. Pero para que te deje 10 pesos tienes que ser una persona pública. Y esa persona pública es lo que te otorga el fútbol. Y todo mundo de los dueños están metidos. Si dicen que no ganan, están metidos por el poder que les da el ser dueños de un equipo. El empresario más importante del país salió corriendo. ¿Quién es el gobernador de Chihuahua? No es ningún tonto, Carlos Slim. O de Baja California, o de tal, nadie lo sabe. ¿Quién es el dueño del Pachuca? ¿Quién es el dueño de tal y de tal? Todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿quién de los dueños? Esta es una buena pregunta. ¿Creen ustedes que ha tenido las credenciales en el paso reciente para decir este tipo está haciendo mejor las cosas en pro del fútbol? Vamos a calificarlos por sus equipos. Jesús Martínez, quizás el grupo Orlegui. Yo creo que hoy hay dos proyectos estables, sólidos, transparentes, que son grupo Pachuca y grupo Orlegui. Lo de América lo ponemos aparte porque ese ha sido a lo largo de toda la vida, que sabemos quién es el propietario y quién está atrás del equipo. Pero en tiempos recientes, dos proyectos que a mí me parecen muy sólidos son grupo Orlegui y grupo Pachuca. ¿Sabes cuál es la bronca, Chely? Se presenta la camiseta... Además, con equipos fuera de México. Claro, ahora ya sí. Se presenta la camiseta de México, muy bonita y lo que quieras, te metes a la página de la Federación, yo la hice antes del show, y de lo primero que te sale, cámbiate esta nómina, vuela en esta aerolínea, consume estas galletas, lo cual está muy bien, pero eso se tiene que aterrizar al fútbol. Y yo te voy a decir una cosa, Chely, si con esto quisiera cerrar para que analices un poco los partidos que vienen en México antes del Mundial. Suecia no es mundialista, Paraguay no es mundialista, Colombia no es mundialista y Perú no es mundialista. Súmale otro. Irak. ¿Esto es la mejor planeación deportiva? No, no es la mejor planeación deportiva porque al señor, que es el que mejor lo puede llevar si lo dejan libre para llevarlo, le dicen lo que tiene que hacer y el globo ya está inflado. Claro, México ya va al Mundial. Para mí el gran problema es que México no va al Mundial Sub-20. Para mí el gran problema es que México no va a la Olimpiada y los que manejan el fútbol sí les pegan su bolsillo tremendamente. Y entonces lo van a dejar ejercer para que México vaya y les pueda hacer el negocio ellos o van a seguir igual. Es un golpe tremendo para... Pero la Sub-20... Es dinero perdido, Chico. Es dinero perdido. Y los Juegos Olímpicos ha pasado. Pero México es dos veces medallista olímpico, Mauricio. Es capaz que más trascendente para el fútbol mexicano ir a Juegos Olímpicos que ir a un Mundial. Y no fue en 2008. Está bien. O sea, esto tampoco es nuevo, es a lo que voy. O sea, veamos nuestra realidad. Tampoco somos una potencia. Bueno, pero no es quedarnos de brazos cruzados y más de nada. Pero para ir a la Olimpiada y para ir al Sub-20 sí somos una potencia. Sí somos una potencia. Que te saque Haití del femenino. Es que eso es lo que te debe de preocupar hoy. Eso es lo que te debe de preocupar hoy. Que lo que era de trámite antes, el ganar la Haití, el ganar la Jamaica, el ganar la Honduras, ya no lo es. Ya no lo es. Y en la mayor, también nos ha pasado. Y no me digas que es que Honduras ha crecido un mundo. No. México ha dejado de crecer. Bueno, pero veamos nuestra realidad entonces. Porque cada ocho días se dice no, vaya partidito que nos fumamos. No, vaya calidad que tienen los extranjeros que ahora vienen al fútbol mexicano. Bueno, pues eso repercute tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo? Es muy fácil decir que estos dos se vayan mañana. ¿Cuánto tiempo lleva Loredo en Guatemala dirigiendo jóvenes? ¿Ocho o nueve años? Sí. ¿No? Ahí están los resultados. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo Luis Pérez jóvenes? Nada de este torneo. Seis partidos. Sí. Seis partidos lleva dirigiendo. Pero es amigo del amigo del amigo. Pero Jaime Lozano también. Y fue medallista. Sí. La cosa es cuántos de esas te van a salir, ¿no? Pero tenía mayor trayectoria como entrenador Jaime Lozano que Luis Pérez. Momento de cerrar, señores. Tú conoces a algunos dueños y echarles una llamada, Mau. Él tiene que ser él, pero con poder. Pues sí. Él con poder. De él el poder. Empodérelo. Y para eso es su trabajo, ¿no, Chelys? Claro. Gracias, Mau. Gracias, Chelys. Gracias a ti. Seguimos. Gracias, Chelys. 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 Gracias, Chelys.